Y Venezuela se mantiene como el país con la inflación más alta de América Latina. La Comisión de Finanzas del Parlamento la calcula en más de mil por ciento para cierre de este año. En medio de la peor crisis económica, política y social bajo el régimen de Nicolás Maduro, los ciudadanos siguen haciendo largas filas para poder adquirir unos pocos productos de la cesta básica que cada vez son más difíciles de costear. Le digo al mismo presidente, señor Maduro, como me vea a mí la caída de un hombre, 100 por ciento de Chávez hasta la muerte, para que ahí hay hambre. Una inconformidad similar se escuchó en cadena nacional. Que bajen los precios, gritaban simpatizantes del gobierno venezolano, haciendo referencia a la inflación en el país. Un kilo de carne vale 20.000 bolos, uno se gana son 5.000 bolos diarios. El reclamo era para el mismo presidente, Nicolás Maduro. ¡Vamos a lograrlo! A lo que el mandatario respondió con otra solicitud. Llamó al pueblo a no desesperarse. ¡A mí este es la prioridad! Eso sí, que nadie se desespere. No desesperarse, una petición difícil de cumplir para el señor Luis Montillo, de 65 años. Hacía una cola a las afueras de un supermercado en el este de Caracas. Pasado el mediodía, se encontraba sin desayuno ni almuerzo. Aquí en la estoy, estoy sin comer y sin beber ni cafecito, pues. Y así tengo que pasar de ahí, sin comer. El dinero, dice, no le alcanza. Está muy caro, sumamente caro. Y es que el salario no ha crecido al mismo ritmo que la inflación. La quincena que uno cobra mensual no le alcanza para sustenerse. Tiene uno que buscar otros medios para poder alimentarse, pues, caler el hueso duro. Caros. La ceta básica es de un millón. Y la gente lo que gana son semibolívares, quincenal. Eso no llega para nada. Tengo un mes que no me como una arepa. Un mes que no me como una arepa. Y me encanta una arepa. Ante la posición del Banco Central de Venezuela de no publicar las variables económicas, la Asamblea Nacional publicó un informe donde revela que 249% habría sido la inflación acumulada para el mes de junio. Venezuela podría cerrar el año, según algunos economistas, con una inflación acumulada que supera el 1000%. El alza de los precios obedecería a la creación de dinero inorgánico emitido por el Banco Central de Venezuela. Cuando uno proyecta anualmente la velocidad a la cual está creciendo esta inflación, podríamos tener una inflación en términos anuales de 1500% si se sigue comportando de esta manera. Durante un recorrido por una cola para adquirir alimentos regulados por el Estado, se observaron personas mareadas, incluso otras desmayadas. Los economistas alertan que más controles gubernamentales empeorarán la crisis. Obligar a empresarios a vender a pérdidas no ayudará a detener la inflación. Los ciudadanos consultados por NTN24 a las afueras de un supermercado en Caracas señalaron tener poca esperanza de que la situación económica del país se mejore a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Desde Caracas, Venezuela para NTN24, Nicole Poister.